Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 1 de los test post gran premio de Hungría 2018 en Fórmula 1 Bueno, como sabemos, Antonio Giovinazzi fue el más rápido en el día 1 de los test post gran premio de Hungría Y bueno, el piloto italiano fue el más rápido por la mañana y también por la tarde Y bueno, la sesión fue interrumpida por un accidente de Gilliel, la lluvia cayó con fuerza, los últimos compases de la jornada Y bueno, ahora vamos a ver el resumen Bueno, el primer día, bueno, el primero fue el italiano Antonio Giovinazzi con Ferrari El segundo, Marcus Erikson con Sauber Brendan Harley con Toro Rosso fue tercero Lando Norris con McLaren cuarto Quinto, George Russell con Mercedes Sexto, Daniel Richardo con Red Bull Nicolás Latifi con Force India fue séptimo Octavo fue Nico Hülkenberg con Renault Oliver Rowland con Williams fue noveno Y Sin Gilliel, el que tuvo el accidente, fue décimo con Pirelli Y bueno, y eso quería comentarles y con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao